hola hola muchas espero que estén muy bien donde quiera que estén pues el día de hoy vamos venimos de compras al mercado con jürgen con mi amor desde con la tía matatía y el tío como le va así pues el día es el día de todos los suscriptores va por la patoja por la yan y que le bueno el día de hoy estamos aquí porque una vecina que me habló me dijo que que fíjese que allá hay una señora que que tiene uno sus hijos y la verdad no tiene trabajo y lo está acostando con sus hijos y se mira mal entonces ahorita está postrada en cama que tiene gastritis entonces dije bueno vamos a ir a visitarla vamos a comprarle una bolsita de víveres de unos 100 que sales gracias a que suscriptor johanna bueno este estas compras van de parte de sofonías morales bravo todavía va a quedar un restito de entonces ya vamos a entregar las dos remesas de sofonías y una una de los niños especiales de tan kimber y ahora vamos a tocar otros 100 tales que son tuyos también y ya queda un restito nada más que sería para la próxima entre ya ni todavía no ha venido porque ahorita está está descansando a mucha vaca entonces emocionalmente bien verdad y pero ya mañana se va a unir con nosotros ajá y qué y qué entonces me regalan perfón de huevos dos libras de azúcar no dos libras de arroz que diga dos de fijol en caparina ahí va el tío mata tío es fuerte tío mata tío qué onda muchachas está arrancando la yaret bueno lo esencial hay tía mata tía para para que pueda vivir la señora sí azúcar en caparina corazón de trigo corazón de melón ya ya bueno le voy a pagar a la hermana lindsay faltan los huevos ahorita gracias hermana lindsay la hermana yorgiana la hermana los que salido de un jay miren lo que llevamos la hermana calidad calidad bueno pues muchas gracias casa que vamos vamos mi amor que aquí nos está diciendo a saulo saulo dice yo creo que me ven a pegar la novia jajaja vaquel vaquel le dijiste vale dale vos un saludito ahí po hombre dale pegue con miedo vos hay hay que saludar dale po hombre a saulo ii mandale un beso a saulo ahí jajaja 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 qué buenas dos jajaja jajaja mamá ella dice que me está ayudando la llarets contenta la llarets ¿qué tal Douglas? ¿nos llevas camino a Cujuluncas? no te escondas esto a eso me llega se te pegué vos bueno como que no me voy a subir yo ¿qué onda? ya me voy a moverla y no se movía vos bueno vamos viva la media naranja viva la naranja entera viva la media naranja naranja que va para la carretera cuando cría no a ti me estaba comentando a la idea que mejor ya no saque a la nena es verdad no o sea lo digo no hay malas cosas sino que me estaba diciendo que porque tengo que tener cuidado o que tengo que ir a domingo y tienen todas las razones pero a veces no tengo donde dejarla y no puedo no me gustaría dejarla encimendada por ahí donde no sé ni quiero apesar a mi hija si me da pena si me da pena de que de repente nos puedan carrerear o algo así nosotros ahí con la nena pero prefiero a veces que ande conmigo y no dejarla por ahí que no a veces hasta le meten mano a los niños fíjate que me comentó la señora que ella le estaba dando donde vivir a ahí está muchachos ajá entonces vamos a ver ahorita la necesidad vamos a ver cómo fue su situación verdad ajá a ver qué está vamos a ver por dónde se la tejeran el nombre no me acuerdo solo la que vende tortillas buenas disculpe ¿dónde vive la señora que vende tortillas? una que vende tortillas allá en las victorias doña Virginia ah doña Virginia del oeste es la que vende tortillas allá ajá ya está ahí vive allá ¿por dónde? que tiene una galerita allá arriba ajá exacto es vivo en recto recto falta bastante está ahí arriba va allá va ese recto la última casa este la es ah bueno muchas gracias gracias buen día no me acuerdo buenas disculpe doña Virginia ¿dónde vive? aquí en la calle papá ahorita salió que fue a la tortillería ¿hay alguien ahí no? pues no ahorita no hay nadie pero yo soy su nuera tenía mandada a comer es que yo necesito necesito hablar con ella que me mencionó de una muchacha que vivía ahí con ella no sé si quiere trabajar no mamá mira porque es mamá la muchacha si quiere pase ah bueno muchas gracias es mamá viene la pobre la pobre yo no tengo la mente de una mujer amor ¿qué meкивai se llama XYX y si quiere es mamá ¿o qué mi madre se llama que es mamá Susan ¿Quién es la muchacha que se vino a vivir aquí con ustedes? Doña Cruz, ¿dónde está ella? Para comprar leña. ¿Puede comprar leña? ¿Y ella en dónde vive? Buenas. ¿Qué puedo? Venga, Mauricio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esa es la señora? ¿Usted es? ¿De qué? De lo que me iba a la señora de la portillería. Ajá. Sí. Ah, ya. Sí, que nosotros ya nos íbamos a ir porque no había nadie ahí. Bien, yo soy, pero es que me voy a traer mis leyes. ¿Vamos para allá? Vale. Sí. ¿Qué? Fíjate que nos comentaron que usted estaba en cama. Sí, porque con mi leña ya no podía. No hay que no manda, porque el garón está estudiando. Y la otra, como yo le estoy mal, lo que yo lo estudiando, se fue ella. ¿Usted tiene hijos? No, tres pequeños tengo. ¿Tres pequeños? Ajá. Uno de nueve años, el otro de diez. Ya. La otra de nueve no está. ¿No está? No. ¿Por qué no está? Porque se fue con una señora. Me la pidió. ¿Se la pidió para? Para, sí, como le ayudan al, como le podía decir yo. ¿Ayudan los quehaceres? No, compañía. ¿Companía? Ajá. Ah, o sea que se fue a vivir allá. No, solo nada más se, como le podía decir, me manda y se viene ella para acá. Ya. ¿Aquí es donde vive usted? Aquí es donde yo vivo. ¿Este es terreno propio? No. Es de la muchacha donde vende tortillas. Ya. Ajá. ¿Y su esposo? Él está muerto ya hace ocho años. ¿Hace ocho años? Hace ocho años está muerto él. Ya. Ajá. ¿Y usted le ha cuidado a los tres nenes? Sí. ¿Ahí hay, ahí hay, cuántos tiene ahí? Ahorita solo a ella lo tengo. ¿Solo a ella? Ajá, solo a ella. La le... Lucha negrita. ¿Y a Retsi, veníte para acá? Hola. ¿A mí vengase? Sí, mi mamá. Ah, bueno. Sí. ¿Y qué es lo que le pasa? Cuéntenme un poco. Pues, voy a traer un banco allá. No, no, tenga pena. Aquí, aquí vamos que vamos de paso también que tenemos que ir a otros. Yo hago penas, a veces, aquí en la cocina. ¿Qué es el cielo? A veces yo me traveso porque a veces hice... ¿Qué es el cielo? Ah, un poquito de venda. ¿Pero qué es el cielo? Ya, pero hice cinco o seis centavos para ver a sostener a los tres. ¿Usted vende algo? ¿Tortillas o las tortillas? ¿Solo tortillas? ¿En dónde? Aquí. ¿Aquí vende tortillas? Ajá. Aquí lo vende y ahí lo mando y ahí es entregado. ¿Cuánto hace de tortillas, dice? ¿De venda? Como quince quetzales. ¿Quince quetzales? Quince quetzales. Ay. Pues no le viene quedando casi nada de ganancia, ¿verdad? Nada, papá. Es cierto, sí, nada de ganancia le queda. Comprar azúcar, café, ni qué comer. ¿Y con eso usted alimenta a sus tres niñas? Con eso se lo alimenta. No, dos me dijo que tienen aquí, ¿verdad? Tres. Ajá. Tres, uno está estudiando. Uno se fue de la señora de compañía. ¿Pero siempre viene la nena? Sí, viene. Ah, bueno. Sí. O sea que sí mantiene a los tres usted. A los tres. Cuando me dice una lavada, yo me voy. La lavada. Ya. Yo miro qué hago. Yo porque ahorita estoy mala. Estoy ya la buena idea. Que sea viejita en mi casita. Pero yo miro qué hago, sí. Ajá. ¿Y ahorita qué es lo que usted tiene? Mira que ahora, primero empecé con un dolor aquí. Gastritis. Y me imagino que sí. Tomé la pastilla. Pero del lado es el dolor, ¿verdad? Sí. Aquí. Toda la gastritis es aquí. Ajá, en el centro, ¿no? Ajá. Va, terminó aquí y aquí. El dolor. Cuando yo comía algo, tomaba algo, sentía mi estómago así. Ajá. ¿Cómo le digo yo? ¿Usted era el colon? A ver, como le digo a mis hijos, ay, yo, si yo chupaba, ni los que tomen se tiran a la calle, y hacen así, le digo, y yo que nada, sentía el estómago, mira. Y presté yo, me dice la señora, ¿sabes qué hacemos? Bueno, en prestamos. Sí, me dieron un jarabe. O sea, o sea que... Y una, las pastillas, y las pastillas sí me cayeron bien, pero me quedó pesadilla aquí. Ajá. Y esa pesadilla trataron la manera, como ya no tengo. Ahorita que me quedó la cintura. La cintura y la orinadera, que es pura amarilla y que los ojos también, dice. Ah, no estará malo el hígado. Como que tiene la hepatitis. Pues eso es lo que dice. Sí, tiene bastante amarilla los ojos, ¿verdad? Y eso le va a decir yo, como que está mal al hígado, porque sí, se le mira muy amarillo, ¿sabes? Ajá. De la hepatitis, me dicen, y ven uno a su caja, compra este, pero ¿de dónde es ahí? ¿Pero ya le dejaron la receta o no? No, no me han dejado. No ha ido al médico, ¿cuántos? No. Sí, de dos. Y aunque sea al centro de salud, hubiera ido ya, mamita. Ay, yo madre, el centro de salud es que más poca que limoneando, hasta uno estar tocando ahí. ¿Por qué no va al hospital? Porque yo pienso, a los tres, si voy a ir, Dios. Pero piensa en él, porque si usted no va, ya no va a estar para él. ¿Quién va a cuidar a él? Eso le digo yo a él, pero como él... Por lo menos había consulta externa, debería de ir. Sí. Pues no a internarse. ¿Usted tiene fiebre, no? No. Ahorita no, primero sí tenía, me cayó en cama, sí tenía. Ajá. ¿Usted cayó en cama, cuándo cayó en cama? De la semana pasada. La semana pasada. Ajá. Ahorita no tengo nada. ¿Ahorita cómo se recuperó? Sí, ahorita solo la cintura que me quedó. Y lo que se llamaría los ojos. Sí, pues. Ajá. Eso es lo que me quedó nada más. Ajá. Ajá. ¿Usted... ¿Por qué no? Ahorita le pasaba como tres meses. Tres meses. Ajá. Pero no tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. Bueno. Entonces, Johanna. Bueno, fíjese que... De parte de Sofonías Morales, bravo, queremos hacer la entrega de uno de sus víveres, mamita, para que se ayude un poco. Gracias, que Dios la bendiga, pues. Ahí hay unos huevos también. Y aquí está un cartón de huevos. Gracias, Dios la bendiga, que Dios les dé multiplicado. Sí, la verdad es que esto viene de parte de un suscriptor nuestro. Ahí sí que nosotros solo somos el medio que le hacemos llevar las cositas. ¿Usted ya está preparado para él? ¿No tenemos hijos? No. ¿Todavía no? Pero, ¿sí le gustaría? Sí. ¿Sí? Ajá. Sí, porque... Es que entre más hijos es más difícil, ¿verdad, usted? Entonces, nosotros tratamos de... De... Orientarlas también, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque imagínese si le está costando ahorita con tres. Ay, Dios mío, que Dios me... Ahora ya con otro más. ¿Cuesta con tres? Ah, yo por ahí digo, yo hombre aquí ya no quiero. Me quitan sueño. No soy. Exigen la comida. La lavada, la ropa, no maltraten. Y todo lo que oye la noticia de un padraste que aquí les trae a los signos. Prefiero ganar con 10, 15 que salen a lavar ya. Miro yo que traigo a mis signos. Pero que yo les ponga un padraste y medio a mis signos. ¿Usted no puede coser? ¿Coser de qué? ¿Coser en máquina? No. 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 Yo soy nada más... Estaba con los padíes. Ahí estuve 17 años. Ya. 17 años estuvo viviendo ahí. Ya. A los 17 años estuve ahí. Me tiene la casa. Entonces me salí porque era muy... ¿Cómo le dirían? Un bosque. Ya. Era de allá, era para la sal, acá para la sal y aquí, cacahuatales, el otro lado, el cañón. Ya. Y ahí me daba mía. Y no tenía luz. Entonces yo mejor expliqué yo, hey, vamos allá, no sabes qué hacer. Y el marido de la señal me dieron de hacer la casita, porque no tenía para pagar hacer la casa. La lámina me agonó. Y así, venga, aquí estoy, que Dios me ha ayudado. Ah, ok. Bueno. Te pregunto. Bueno. Johanna. Entonces, este, ya les presentamos, ya les dimos a conocer el caso del día de hoy. ¿Cómo se llama usted? Cruz. Cruz. Sí, doña Cruz. Doña Cruz. Bueno, ya le dimos a conocer el caso de doña Cruz. Entonces, si en el corazón de alguno de ustedes está apoyarla, pues ya saben, verdad que las puertas están abiertas para hacerlo. Y este ha sido el final del video, que Dios nos los bendiga bastante. Un fuerte abrazo para cada uno. Por favor, recuerden suscribirse al canal, no solo ver los videos. Darle click a la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue la notificación. Los nuevos son bienvenidos y por favor, si alguien tiene dudas en algún comentario, respóndanselos. Que Dios los bendiga y será hasta una próxima. Adiós. No sé si usted quiere agradecerle a la persona que le... Pues les agradezco mucho que Dios le bendiga y que le dé fuerza y valor para la familia que adornó este producto. Entonces, que Dios les aguarde, les proteja. Y hasta pronto. ¿La nena no está estudiando? No, no está estudiando. Bueno, hasta la próxima.